Hola, la villana de Margarita, la del barrio, ¿estás ahí? Hola, 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 ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal Majito? ¿Qué tal Tula? ¿Qué tal Ricardo? ¿Qué tal a la otra chiquita? No la conozco. Se llama Duselia Echeverría. Ah, qué bueno. Más bien a ella, se le conoce solamente por sus rubios pintes y por su nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Shirley. Ah, ya, ahora retiene, ahora retiene, obvio. Ya. Shirley, ¿qué opinas de Duselia? Ella quiere tu puesto, ella quiere ser Shirley ahora. Bueno, muchas quieren ser Shirley, muchas quieren mi puesto, pero yo me lo he ganado, dignamente me lo he ganado con el sudor de mi trabajo, con mi formación actoral. Si no me conoces, por ahí puedes googlear Carla Riola y ¡sa! ¡Boo! Me da ataque, pero creo que en vez de haber estudiado, yo creo que esa es su propia personalidad, ¿no? Porque no creo que haya estudiado para actuar con ese personaje. Yo la veo que tal cual como está hablando, tal cual. Perdón, perdón, todas las actrices tenemos que estudiar, bueno, todas las que pretendemos ser actrices tenemos que tener una formación académica. Bueno, y tú, para estar a mi nivel, primero vánale a Rosángela y Pinoza. ¡No, no, no! No, la Rosángela ya la tengo aquí abajo, hijita, tú no te das cuenta, mira el programa un poquito para que te ubiques. No, no. A Rosángela es papayita para mí, Rosángela no pinta. Bueno, bueno, bueno. Acá hay mucho bla, bla, bla. Vamos a los hechos. Si quieres mi puesto, actúa. ¡No! Ok. Yo pensé que íbamos a tener una llamada del... Muy bien, vamos a empezar entonces este casting al aire. Perdóname, mi querida. Vamos a empezar este casting al aire y lo vamos a marcar para que lo vea ella desde Guatemala. En 3, 2, 1, acción, Ducelia. Eres Shirley. ¿Y quién es mi hija? ¿Quién es la hija de... Tiene que entrar Marianita, obviamente, señor director, por favor. A ver, corten, señor director, vamos a regresar. Corten. Ahora sí, ingresa Marianita para que esa escena de la discusión y de alta tensión se pueda llevar a cabo. El rostro perfecto. Shirley, te lo voy a preguntar hasta Guatemala. ¿Tú crees que podrás, excepto, lograr ese primer plano y que la cámara aguante? Pues, ¿tú qué crees? Mira, a mí no me pidas esa opinión porque yo soy el padre de esta criatura y para mí no hay mujer más hermosa que ella. Ay, qué tiro, papito. Nada, papito, tú sabes que en todo lo que me pongan siempre en Dale Play yo trato de dar lo mejor. Por favor, no soy como Karen Dejo, no soy espectacular bailando, obviamente, pero siempre trato de hacer lo mejor y las interpretaciones también la hice. Y me encantó. Por favor, no interrumpas. Cuando te toque hablar, hablas. Oh, por Dios. No lo interrumpas. Y nada, yo súper feliz de siempre interpretar lo que me ponga y siempre estoy ahí dando mi 100%. Así me gusta. Ha sacado temperamento un rock. Obvio, obvio que no eres como Karen Dejo, pero ¿sabes dónde estoy yo? Estoy en Guatemala. Oh, no me interesa. Con la gerencia de la novela Marianita, la del barrio. Así que hijita, saca tu lapicero, no, y tu papel. Y manda tu currículum, por gracias a la convocatoria. Deja que tu productor te está diciendo todo por la convocatoria. Y eso no es. No, eso es. Quiero hablar directamente con tu productor. No con alguien que te esté diciendo acá en la orejita que tienes que decir, mi querida. Tienes mi ADN. Tienes mi ADN, mi querida Duselia. Lo llevas en la sangre temperamental fuerte, directa. ¿Qué tienes que responderle? Dile algo. Dile algo, churle. Me quedo callada porque sabe que yo sé eso. Sé que tienes acá en la orejita tu micrófono y que te están diciendo todo. Ya. Me quedas callada. A ver, ¿qué le vas a decir? Estoy callada porque estás hablando. Bueno, ¿quieres estar o no quieres estar en Marianita, la del barrio? Bueno, directamente voy a hablar con tu productor. Apunta, apunta la placa, hijita, y mira este video porque acá está la convocatoria. ¡Oh!